¿Cuáles serían para ustedes los problemas más comunes que tenemos en la post cosecha hoy en día? Yo creo que probablemente el problema más común que tenemos es la falta de capacitación del personal involucrado. No hay carreras afines, una persona que maneja una planta de acopio está manejando una inversión muy muy importante y el título que tiene normalmente es perito recibidor de granos. Entonces creo que eso es conceptualmente el problema más importante a mí me parece. Ahora si hablamos de problemáticas que le afectan a la calidad de grano, al productor, etc. Quizá yo creo que el tema del control de insectos es una problemática importante. No en sí por el control de insectos per se, sino por los residuos que dejan los insecticidas en los granos y que en ciertas industrias y en ciertas áreas es una problemática que estamos apuntando a resolver. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la ubicación de la bolsa, la humedad, el monitoreo, ¿eso cómo creemos que hay protocolos estandarizados que funcionan bien o todavía tenemos algún problema con eso? Bueno, yo creo que hay mucha información. Se ha trabajado mucho, el INTA ha trabajado en los últimos 15 años muchísimo, junto con toda la industria relacionada a la fabricación de las bolsas, a la fabricación de maquinarias, a la gente que presta servicios. Y hay mucha información y creo que ahí hay más trabajo para hacer en cuanto a la difusión. Si uno hace la bolsa de acuerdo a las recomendaciones, que es elegir un terreno alto, nivelado, no armar lazo de rastrojo porque el rastrojo rompe la bolsa, hacer un termo sellado de la bolsa al inicio y al final, respetar las humedades máximas y los tiempos de almacenamiento, emparchar la bolsa si se rompe, hacerlo en un cerco perimetral para que la fauna local no dañe la bolsa, que es el principal problema. El problema es cuando la bolsa se rompe o queda mal cerrada. Ahí los riesgos son muy pequeños. Ahora, lo que vemos es que una cosa es almacenar grano en un silobolsa, como dice un amigo que tiene mucha experiencia en esto, otra cosa es amontonar grano en un silobolsa y ahí es donde hay problemas graves. Entonces, creo que información hay generada, se está desarrollando nuevas tecnologías, el monitoreo con CO2, que vienen siempre ayudando a reducir los riesgos, a controlarlo, y falta quizá un poco más de difusión. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con esta falta de difusión, ustedes están presentando un manual de buenas prácticas en poscosecha de granos. Bueno, Bernardo, contame más o menos de qué se trata y qué temas trataron para hacer el libro. Bueno, el manual de buenas prácticas resume un poco lo que nosotros pensamos que son los procesos indispensables de la poscosecha y cómo deben hacerse correctamente. Desde el punto de vista de la organización, este video en cuatro capítulos que resumen esas ideas básicas. El primero es el manejo eficiente del grano durante la poscosecha, que nos habla de procesos como aireación, secado, monitoreo, o sea, cómo ejecutarlos para que nosotros optimicemos los esfuerzos que realizamos cuando hacemos cada uno de esos procesos. O sea, cómo hacer para hacerlo de la forma más eficiente posible. Tenemos un segundo capítulo que es lo que es control integrado de plagas, que expone cómo una combinación correcta de medidas nos puede ayudar a controlar las plagas más habituales de los granos almacenados, sin abusar del recurso de los insecticidas, para evitar justamente lo que decía Ricardo, que es que queden residuos de insecticida por encima de las tolerancias que están establecidas por la ley, incluso en países extranjeros a los que Argentina exporta granos. Tenemos un tercer capítulo que para nosotros también constituye una parte esencial de lo que es la poscosecha, que es la seguridad de las personas que trabajan en las plantas de acopio y las industrias de procesamiento. Y por último, lo que es medio ambiente, o sea, cómo proteger lo máximo posible, cómo minimizar el impacto ambiental del almacenamiento, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta lo que es la emisión de polvillo, la generación de ruidos, la gestión de los envases vacíos de agroquímicos, el tema de las explosiones, bueno, varios aspectos que son importantes de tener en cuenta. Perfecto. ¿Cómo podemos acceder al libro nosotros? El libro está disponible para su venta en las librerías de INTA. Y esa va a ser, digamos, el lugar de venta, de comercialización de este libro. Tiene un precio muy razonable, 150 pesos. Y en el futuro va a estar disponible en formato digital. Aspiramos a través de un e-book y PDF también sería una de las formas de difusión del libro. Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo por haberse acercado. Gracias a ustedes. Gracias por darnos este espacio y por ayudarnos a difundir estas cosas desde el proyecto de eficiencia poscosecha. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.